Uno de los programas que arranca bien temprano, Nuestro Agro, está de festejo. Uno de los programas también más premiados. Sí, sí, sí. Que tenemos acá en el canal. Sí, 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 obviamente. Afortunadamente tuvimos esa fortuna, representando al canal, de tener algunos galardones y nominaciones, San Martín Fierro, por ejemplo. Pero sí, 900 programas hoy, un montón. Felicitaciones, felicidades a todo el equipo que conforma Nuestro Agro, que trabajan día a día y que también hacen conocer el trabajo que hay en la Chacra Misionera. Sí, eso es lo fundamental. Conocer lo que se hace en la Chacra, distintas producciones, de distinto tipo de producciones. No solamente lo que tiene que ver con lo más tradicional, si se quiere. Y también lo que se intentó hacer con este producto es darle una vuelta de rosca a la manera de contar qué pasa en la Chacra. Dejar por ahí un lado el romanticismo, viste, que era... Y los tecnicismos, porque ustedes explican lo que muchas no conocemos. Totalmente, por ahí es lo que se intentó es justamente hacer llegar a todos y contar, repito, qué pasa en la Chacra. Por ahí un eslogan que nosotros se maneja mucho desde el canal y desde nuestro agro es estamos donde la Chacra es noticia. Es lo que estamos buscando justamente es contar realidades de la Chacra, realidades productivas y siempre puntualizando en los avances tecnológicos y en la aplicación de tecnología, vale la redundancia, aplicada a la Chacra. Estábamos viendo la imagen de un chico. Sí. Contame de quién se trata. Estamos ahí, estábamos viendo lo que pasó hace poco, relativamente poco en una jornada de agricultura familiar, justamente la EFA Cristo Rey de Los Elechos. ¿Qué pasó ahí en Los Elechos? Sí, a ver. Nos encontramos con Alejandro. Alejandro es un estudiante de cuarto año de la EFA Cristo Rey y está muy cerca de pasar a quinto justamente, empezar la promoción de la promoción número 15 de la EFA Cristo Rey, que el año que viene va a estar cumpliendo 20 años. Todos los conocimientos que adquieren estos chicos es impresionante, todo lo que se aprende en este tipo de instituciones. No solamente en ese tipo de instituciones, ¿por qué? Porque nosotros desde nuestro lado, desde Canal 12 y desde nuestro agro colaboramos, por ejemplo, con Alejandro, que él se autodefinió como un fanático de nuestro agro y que además, gracias a las notas, a las entrevistas, a los informes que presentamos acá, él aprende con nuestro agro, aprende con Canal 12 y muchas cosas lo termina reflejando en la chacra de sus padres. Esto decía. ¿Sos fan de nuestro agro? Sí. ¿Mirá todos los días cómo es? Todos los días a las once y media y lo que puedo mirar. Ahí yo saco nota y así sigo aprendiendo más. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro agro? Los chistes que hacen ahí y todas esas cosas. ¿Sí? ¿Te gustan la parte de los memes? Sí, los memes, sí. Buenísimo. ¿Querés decir algo más a la gente de nuestro lado? Solo quiero mandar una salud para mi mamá y por mi familia que están mirándome.